Hola clase, ahora vamos a comenzar nuestros estudios del último artista que estudiamos este año y es Francisco de Goya y Lucientes. Este señor nació en 1746 en Zaragoza, que comienza con Z, Zaragoza, España, y murió no en España, sino en Francia, en la ciudad de Bordeaux, en 1828. Cuando estudiamos el arte de Goya, vamos a mirar las tres etapas de su vida. Etapa es un periodo de tiempo, ¿no? Las tres etapas de su vida. Los tapices, los retratos y cuadros para la familia real, y luego su etapa negra. Es importante saber que en el arte de Goya vamos a ver muchas conexiones entre la historia de España y la vida y el arte de Goya. Para los fanáticos de la historia, será muy interesante. Creo que mirando su autorretrato que ven aquí, pueden ya notar unas diferencias entre los talentos y las técnicas de Velázquez y Goya. Bueno, su primera etapa es la etapa de los tapices. Me imagino que saben que un tapiz es como una tela grande con una diseña o un diseño y lo utilizaban para cubrir una pared, ¿no? Bueno, Goya en su época ya había escuelas para estudiar el arte. Y él tenía la oportunidad de estudiar en una de ellas. Se llamaba la Academia de San Fernando. También Goya trabajaba en la Real Fábrica de Tapices en Madrid. Pintaba los tapices, como dije, para cubrir las paredes de los palacios y el escorial. Porque, claro, en esa época hacía mucho frío, ¿no? Y no había calefacción para calentar las casas, los palacios, etc. Y los tapices ayudaban a calentar, guardar calientes, ¿no? Las casas, los palacios, etc. Y también eran decorativos. Cuando trabajaba en la Real Fábrica, Goya tenía una vida bastante feliz. Ganaba dinero. También se casó durante esa época. Podemos ver su actitud positiva y feliz en los elementos de los tapices. Sus elementos básicos son colores alegres. En este tapiz, noten, ¿verdad? Unos verdes, amarillos, verde, amarillo, también un poco de rojo aquí. Colores alegres. El tema, ¿pueden imaginar lo que es el tema en general? Mirando este tapiz. Es clase, la vida, recuerden la palabra, ¿no? La vida cotidiana. La gente aquí descansando o divirtiéndose afuera. La maja y los embosados. En este tapiz, que se llama la vendimia, es cuando toman las uvas, ¿no? De las granjas, digamos, de uvas, ¿no? Para hacer el vino, la vendimia. Es otra escena cotidiana. Fácil ver los colores alegres y brillantes aquí. Un azul, verde del chico y las cosas aquí en la cabeza de esta señora, ¿verdad? Goya no tenía el talento de pintar las caras detalladas como Velázquez, ¿no? Así las caras en los tapices muchas veces se parecen más a muñecas que a personas o humanos, ¿no? Yo lo noto aquí en este tapiz. Por ejemplo, este señor aquí no parece muy realista o los detalles en la cara no son muy realistas, ¿verdad? Y tenemos otro ejemplo aquí que se llama la merienda a orillas del manzanares. Otra escena, ¿cuál es la palabra clase? Otra escena cotidiana, otra escena cotidiana de la gente descansando afuera, ¿verdad? Colores bastante alegres, no tan alegres como en los otros que ya vimos. Y también están afuera descansando, jugando, como ya dije, ¿verdad? Y sin los detalles muy específicos que usaba Velázquez en sus cuadros. El quitasol es uno de sus tapices más famosos, ¿no? Está ahora en el prado. La luz de este tapiz, claro que pueden ver que viene del sol por aquí, ¿no? Porque el quitasol crea una sombra en la señora. Y otra vez, la forma humana no está muy detallada. Las expresiones son bastante sencillas, aunque todavía, claro, son expresiones alegres, ¿verdad? Y es el fin de su primera etapa. Y el fin de nuestro primer screencast de Goya.